que tal amigos gracias por estar conmigo a través de este segmento informativo el día de hoy estoy aquí para platicarles algo verdaderamente increíble y relevante resulta que un hombre de 52 años de edad de origen argentino rompió el récord de aventarse en paracaídas desde la altura más grande más alta que exista hasta el momento en nuestro planeta en cada salto que da alejandro montagna así se llama este hombre de 52 años sabe que implica un riesgo que puede ser grave o fatal sin embargo el deporte extremo que realiza le apasiona alejandro montagna rompió un récord de paracaidismo a lanzarse desde 8 mil 287 metros de altura sabe que la práctica de estos saltos implican un riesgo que puede ser grave o fatal reconoce que su actividad es difícil que la aprueben sus familiares tu madre dice no va a aprobar la actividad tus hijos tampoco tu pareja menos sin embargo este hombre es un apasionado de este deporte extremo y es lo que ha hecho que sus parientes acepten lo que hace lo van a aceptar dice él porque si tienes algo que te apasiona y ven que eso define de alguna manera tu vida lo tienen que aceptar refiriéndose montagna a sus familiares el riesgo sabemos informó que está latente en esta práctica en realidad es muy alto alejandro montagna es ingeniero industrial de profesión él es un argentino en 1995 inició su pasión por estos saltos debido a que un amigo lo animó a participar en este apasionante deporte extremo sin embargo no se quedó solamente con el paracaidismo clásico y se adentró en otro rublo la modalidad de caer con un traje aéreo de alas al respecto menciona un wing with así se llama este traje es básicamente un traje sintético compuesto por una ala de piernas y dos alas entre los brazos lo que hace es presurizarse a través de toberas al salir del avión y generar sustentación a diferencia del salto normal de paracaídas así que alejandro decidió aventarse de ocho mil doscientos ochenta y siete metros dijo íbamos a hacer un salto de prueba con todo el equipo de oxígeno y probar con oxímetros que en todo momento estábamos bien oxigenados o algo le hizo cambiar de parecer ya en esos instantes que estaba a punto de realizar la prueba de esta manera lo que sería un vuelo de prueba en el aeródromo de lobos localidad de buenos aires argentina se convirtió en una jornada para implantar una marca ya en el aire la nave subió a casi ocho mil cuatrocientos metros por orden de montagna y fue en ese momento que comenzó el descenso en su traje culminando con un nuevo récord argentino de distancia bueno pues ahí tiene la historia de alejandro montagna este hombre que se lanzó como bien escuchó usted de más de ocho mil metros de altura es un argentino de oficio ingeniero industrial que arriesga su vida de esta manera porque además él siente la adrenalina y siente que con esta actividad él vuelve a vivir aunque los riesgos de morir son bastante bastante fuertes pero ahora vamos con otra deportista la nadadora estadounidense anita álvarez hay que recordar que información de anita circuló en diversos medios de comunicación ella es una nadadora de nado sincronizado anita álvarez fue noticia en medios de todo el mundo la nadadora estadounidense se desmayó en medio de una prueba individual en el mundial de budapets el pasado miércoles ella debió ser socorrida por su entrenadora que se tiró a la pila para salvarla luego del incidente por ello la organización del evento decidió no aprobar su participación en la competencia en equipos y es que el nado sincronizado además de hermoso de bello en su ejecución y en su coordinación por equipos es un deporte también extremo porque bueno de alguna manera entras en el agua y permaneces sin respirar dentro de la pila durante algunos segundos pueden ser incluso un poco más del minuto entonces álvarez aparecía en todas las listas y los servicios médicos del equipo de eeuu que habían aprobado su participación no había problema por el que ella no se pudiera presentar a esta prueba allá en este campeonato en budapets finalmente su nombre después del suceso ya no figura entre las concursantes la estadounidense fue reemplazada por yu jin chan quien ocupará su lugar en las próximas pruebas por equipo pero hay que recordar que no es la primera vez que anita álvarez sufre una situación de este nivel ella ya en otras ocasiones se ha desmayado en plena competencia y se ha revelado que esta no ha sido la primera vez que le ocurre esta situación la estadounidense ya tuvo que ser rescatada en el 2021 durante un torneo de clasificación a los juegos olímpicos celebrados en barcelona ante esto selina shang médico del equipo estadounidense de natación artístico precisó que los médicos del equipo intentan todavía encontrar una explicación dijo vamos a mirar qué pasó y a estudiar esto de una manera detallada con especialistas para intentar determinar la causa de los desmayos de anita álvarez dentro de la pileta de nado sincronizado ahí tiene usted estos casos uno extremo el de el paracaidista argentino que le acabo de platicar y que de manera indirecta dirían los expertos buscan la muerte y esta nadadora que se desmayó y que cayó a la pileta al parecer por una condición médica que aún no detectan sin embargo ella es una atleta olímpica de un país poderoso como eeuu en temas deportivos también lo es y que ha sido rescatada ya en otras ocasiones por un desmayo el nado sincronizado una belleza de deporte en el agua sin embargo a anita álvarez la hace pasar momentos difíciles que gracias al pronto rescate no le han cobrado la vida gracias por el poder su atención soy jose de los santos nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima un saludo